Más allá de lo poco espectacular que pudo resultar el Super Bowl 53 por la poca cantidad de puntos que se anotaron, el duelo que disputaron Patriotas y Carneros en el estadio Mercedes-Benz pasará a la historia por una buena cantidad de marcas que se rompieron, entre ellas por ejemplo, que el 13-3 con el cual Nueva Inglaterra derrotó a Los Ángeles es el marcador más bajo en la historia de los Super Domingos. Ningún otro Super Bowl se había definido con traspocos puntos en las pasadas 52 ediciones. Los 16 puntos anotados entre ambos equipos superan por mucho. A la séptima edición, cuando los delfines vencieron 14-7 a Los Pieles Rojas, el Super Bowl 9 completa el podio. Con el 16-6 de los acereros sobre los vikingos, Super Bowl 53 tuvo el rating más bajo en la historia. El partido disputado en Atlanta tuvo otras particularidades que quedarán en los libros de la historia de la NFL y hasta que alguien más llegue y lo supere. Los Patriotas, por ejemplo, disputaron se decimoprimer Super Bowl, con lo cual se convirtieron en el equipo con más apariciones en el juego grande, además de empatar a los acereros como los más ganadores, con seis títulos. Sus 16 puntos le valieron la marca de ser el campeón que menos puntos anotó. Bill Belichick, entrenador en jefe de Nueva Inglaterra, sigue actualizando su libro de récords. El famoso «monje» se convirtió en el «head» más viejo en ganar un trofeo Vince Lombardi, con 66 años, además de ganar su sexto anillo como entrenador, con lo cual aumenta su cuenta y la hace prácticamente inalcanzable. Tom Brady hizo lo propio. Su dominio se extiende aún más con la victoria sobre los carneros, además de convertirse en el jugador más ganador de la historia. Con seis anillos hizo suya la marca de ser el quarterback más veterano en conquistar el Lombardi, con 41 años. Entre otras marcas curiosas que se rompieron este domingo está la del pateador de los carneros Johnny Hecker, quien hizo la patada de despeje más larga de la historia con 65 yardas. El equipo de Los Ángeles, con su pobre producción de puntos, también se metió en el lado oscuro de la historia. Los carneros aseguraron la penosa marca de despejar en ocho series ofensivas consecutivas, además de unirse al club de aquellos que no pudieron anotar un toku de un en un Super Bowl. Americano Julian Edelman, el jugador más valioso del Super Bowl 53. Americano Super Bowl 53, el primero en la historia con porristas.